¡Vamos lo que decía es Préctano en el distrito club! ¡Vamos con la música donde viene! ¡Vamos con la música! ¡D 만 cumpleos! ¡En Siglo General Gallo! ¡No, no! ¡En amargamos! ¡No, no! ¡En amargamos! ¡En amargamos! ¡Buro! ¡Para la inteligencia! ¡En amargamos! ¡Para la inteligencia! ¡Buro! ¡Para la inteligencia! Josier ¡Para la inteligencia! ¡Dejá, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Bara la inteligencia! ¡Má en colado, muy grande, a ver tu madre! ¡Buro! ¡Para la inteligencia! ¡Buro! ¡Para la inteligencia! Es amarga Es amarga Es amarga ¡Suscríbete al canal!